Tengo la oportunidad de poder expresarme y creo que a través mío la palabra de muchos habitantes de la provincia, presidentes comunales. Es una linda oportunidad para acompañar al gobernador y a la provincia en esta reforma. No quiero ser imprudente y no tocar los puntos específicos, pero estoy seguro que es un buen momento para mejorar varias cosas y que los presidentes comunales necesitamos ahí un guiñe, en lo cual nos dé la oportunidad de trabajar 4 años, ya que somos reelectos cada 2 años y nos pasamos mucho tiempo, diría perdemos mucho tiempo en campaña y no podemos desarrollar un plan estratégico para ayudar a la ciudadanía. En cuestiones políticas quiero ser respetuoso hacia todos, pero estamos acá para construir y colaborar. Creemos que es un buen momento para acompañar al gobierno provincial y vamos a hacer eso, simplemente. Así que bueno, es agradecer y pedir ese compromiso. ¿Sus pares están a favor también de la reforma? Yo he hablado con algunos, no lo he hecho partidariamente, sí por amistad. En algunos puntos sí, en otros tienen dudas. Yo creo que todos quieren un debate, pero eso es lo que hoy creo que estamos buscando, que se trate. Además se va a hacer con una mayoría y bueno, hay que acompañar a la mayoría. Yo quiero estar en la parte de la mayoría para construir. Entonces, ¿se le limite la reelección indefinida a senadores y diputados? Ni a senadores ni a diputados, de eso no estoy de acuerdo. ¿Te considera que debe seguir como hasta ahora una reelección indefinida? Por supuesto, me parece que es correcto. Me parece que es correcto, además es muy sencillo. ¿Lo van a plantear en esos términos? Es muy sencillo, te explico por qué. Vos te presentás y la gente te elige o no te elige. Eso es de forma clara. En el caso mío yo tengo seis periodos. Mal podría hoy decir que estoy de acuerdo con algo que lo he venido practicando a lo largo de mi historia como dirigente político. ¿La suya es la postura de los demás senadores también? No, no, esto es personal. Personal. Esto es personal, no puedo hablar por el bloque. También en términos personales, ¿qué opina acerca de que Lifshig pueda ser reelecto, diciendo que juró por otra constitución? Bueno, esto lo va a analizar el partido y una vez que el partido lo analice, nosotros tomaremos una decisión.